bienvenidos a todos a su canal tics and maths hoy vamos a hablar de la herramienta 99 más o en inglés 99 más una herramienta creada en estonia por timo timi en principio estaba pensado para estudiantes de primero a sexto grado pero como vamos a ver a continuación han ido agregando grados hasta llegar al doceavo grado una idea muy innovadora la cual utiliza la gamificación y los deportes electrónicos también inspira a los estudiantes a llegar a las matemáticas y competir estilo esports 321 bueno lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador favorito colocar 99 más o en inglés 99 math vamos a 99 math.com nos sugiere traducir la página pero en la parte de abajo podemos escoger el idioma muchas veces aparece en inglés yo le recomiendo cambiarlo español entonces cómo funciona 99 math a comparación de algunas plataformas que se centran en la nota en las calificaciones 99 math trata de ser un poco más dinámico y a través del juego podremos interactuar más con nuestros estudiantes para iniciar vamos a registrarnos en la parte superior derecha registrarnos gratis no voy a registrar como un profesor nos da una aclaración que podemos jugar sin necesidad de registrarnos pero como profesor si debemos registrarnos me pregunta que a qué grado se estás enseñando yo le voy a decir que a quinto por ejemplo damos en siguiente podemos registrarnos con google o con email vamos a registrarnos con google una vez no se registremos vemos que se nos cambió inglés como les digo volvemos a cambiar a español tenemos temas para empezar como escogí el grado quinto la plataforma me sugiere temas acorde a mi grado tenemos a la izquierda jugar con otros que es como retos contra personas del mundo podemos ver de colombia méxico estonia españa vamos a mostrarles uno de los apartados más poderosos que tiene 99 math y que es los eventos en vivo es bienvenidos a la plataforma de 99 math donde hacemos juegos en vivos de matemáticas muchas personas y muchos estudiantes alrededor del mundo se conectan en vivo para jugar aquí aparecen los próximos eventos y todos pueden jugar al mismo tiempo compitiendo entre sí por aquí tenemos hasta discord discord es para poder hablar con otros jugadores y con la comunidad de 99 math y cómo funciona desde el dispositivo móvil que podemos ingresar así como en caju ya les voy a mostrar como una persona es como la moderadora del momento hablando en inglés y en español y luego comparten los resultados les digo que es muy competitivo yo ya estuve jugando un rato y me pareció muy buena entonces cómo jugamos vamos a darle en comienza al juego supongamos que tenemos suma para empezar y nos dice elige un nivel no es que esto sea un nivel sino que es sumas del 1 al 10 del 1 al 20 del 10 al 20 del 20 al 100 y del 100 al 1000 tenemos por aquí más opciones por si queremos personalizar que yo diga no es que yo quiero del 5 al 25 también lo podemos hacer así y aquí del 3 al 10 por ejemplo podemos hacerlo así tranquilamente y nos van a salir este tipo de sumas entonces tenemos dos opciones de juego las de toda la vida las plataformas tipo caju tipo quizis tipo sócrates juego en vivo o jugar en cualquier momento como yo estoy haciendo esto solo vamos a jugar en vivo aquí para demostrarles cómo se juega entonces tenemos número de rondas vamos a darle dos rondas y segundos por ronda recomiendo dejar en predeterminado damos en crear juego en esta pantalla ingresamos desde un dispositivo que tenga conexión a internet yo voy a usar mi celular y acá lo tienen vamos a ingresar join.mat.99.mat.com el primero que nos aparece incluso el segundo nos dice inserte el código si aparece en inglés recuerden que de acá arriba pueden cambiar al español ingresamos el código 57108 recuerden que pueden buscarlo en la barra de navegación o en su buscador favorito 99.mat.join damos en unirse como ya había hecho uno se me colocó el nombre automáticamente acá lo tenemos y si tenemos más jugadores los esperamos si no vamos a darle en empezar el juego directamente vamos a empezar la ronda vemos que empiezan en el celular cada vez que acertamos nos dan 10 puntos entonces como r1 me quitan 10 puntos eso es muy importante ya que aquí priman tanto la velocidad como la precisión no vale errar como en otro vídeo que tenemos de multiplicación acá lo estaré dejando arriba a la derecha que si fallas no te deja avanzar acá si te deja avanzar y pierdes 10 puntos entonces hay que tener mucho cuidado con esto seguimos en la próxima ronda y voy a equivocarme ya como me van bajando los puntos y acá lo subimos de nuevo primero segundo y tercer lugar quedan en el medallero de oro plata y bronce como un buen motivo de participación imaginen que tenemos todo en un tablero a los estudiantes les gusta mucho ver su nombre entre el medallero cierto podemos ver el informe las correctas las incorrectas el porcentaje pasando el mouse por encima vemos todas las respuestas igual en el celular vea que podemos ver los resultados nos dieron hasta un nivel de experiencia podemos jugar de nuevo ver los resultados aquí podemos ver otro pin tablas de clasificación los juegos en vivo entonces nos dice invita a otra clase a este juego podemos invitar a otra clase lo que mostraré al principio que cuando dabas a aceptar con otros jugadores del mundo a esto se refería comienza un desafío tú tienes 70 puntos ahora comienza un desafío y ve cuantos puntos pueden obtener los otros prepara el desafío e invita a otra clase a jugar contra tu puntuación oye 70 ahí mismo me la tumban no hice nada por aquí tenemos el juego en vivo que es lo que ya les decía que es un moderador los invitamos a que puedan crear sus propios juegos y seguir participando en estas dinámicas que estar pendiente yo estoy grabando esto un fin de semana entonces por ende no aparecen juegos en el calendario por lo general todos los días lo hacen tipo que 23 de la tarde en colombia ya mirarán acá aparece el horario y según su país mis informes todos los que yo he creado para terminar quería mostrarles cómo aparece en el celular vea que acá en el celular podemos seguir jugando por decir juegos en vivo como les dije que esperar los juegos en vivo y nos unimos al próximo evento tenemos la opción de registrarnos recuerden que si uno es estudiante y se registra recuerden que tenemos la posibilidad de que nos cree más informes como estamos viendo acá en la pantalla del ordenador y por último para terminar tenemos por aquí unirme a la comunidad el perfil y cerrar sesión los datos de nosotros inicial la comunidad nos redirige al grupo la página de facebook bueno y hasta aquí el vídeo de hoy como podrán ver es una plataforma muy minimalista que utiliza el juego y las matemáticas que mejor opción lo recomendamos mucho espero que se diviertan con sus estudiantes en esta época todavía de cuarentena y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que tenemos facebook e instagram y obviamente activar la campanita si no se han suscrito suscríbanse muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!